Ojalá que pueda caminar del brazo De ese pedazo de tonto que enseñas Ojalá que puedas decirle te amo Y que no le digas como yo me llamo Ojalá que puedas empezar de ser Aunque esté un tercero hablando de mí Ojalá que puedas porque si no puedes Volverás por todo el amor que te di Ojalá que puedas Que puedas, que puedas firmar esa hoja Y si se te moja al llorar por mí Diles que tu llanto es de sentimiento Porque nunca nadie habías querido así Ojalá que puedas, que puedas, que puedas Emprender el viaje y que en tu equipaje no me vaya yo Ojalá que no Porque si me voy El tiempo de vida de tu relación Durará lo mismo que el de esta canción Y no canto porque sé Canto para desahogarme Ojalá que puedas, que puedas, que puedas Firmar esa hoja Firmar esa hoja Y si se te moja al llorar por mí Diles que tu llanto es de sentimiento Porque nunca nadie habías querido así Ojalá que puedas, que puedas, que puedas Emprender el viaje y que en tu equipaje no me vaya yo Ojalá que no Porque si me voy El tiempo de vida de tu relación Durará lo mismo que el de esta canción Ojalá que puedas, porque yo no pude No, 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 no Gracias por ver el video.